Gracias, gracias. Este es mal, a mí es un botín. ¡Estamos diciendo, ¡Aquí, Jé! ¡Aquí, Jé! ¿Qué es lo que ha pasado? el trabajo para que los trabajadores se han mantenido mucho más. El público fue muy grande. Hoy también, hoy también, hoy también. Pero todo lo que estaba bien. ¿Qué deseas hacer en el año pasado? El año pasado es que todos los trabajadores se han despedido. Se han despedido. El viaje es como la vida. El viaje es como la vida. Es que todo lo que está bien. ¿Vale? ¿Cómo te darles? Gracias por ver el video. Don't forget to like, comment and share.